El fútbol profesional colombiano tiene muchas figuras que han demostrado toda su categoría en sus equipos, tanto en el pasado como ahora. Los jugadores son amados por los aficionados, muchos niños vienen ellos a figuras a seguir y sin duda para la gran mayoría de personas, parecerse alguno de ellos podría llegar a ser un sueño. Sin embargo, hay también varios casos de futbolistas que, a pesar de que las rompen cuando juegan, fuera de la cancha tienen una vida bastante cuestionable, con actitudes que no parecen ser del agrado de todos, lo que los lleva a ganarse el odio de un sector de la población y muchas veces su respuesta a esto no hace más que empeorar la situación. Así que hoy veremos algunos casos de futbolistas que por una u otra razón resultan ser de los más odiados y polémicos del fútbol colombiano. Sin nada más que decir, empecemos. Empezamos esta lista con Estefan Medina, al que, si bien es cierto, hace poco le dedicamos un video referente a su mejoría de nivel en la selección Colombia, parece que a muchos no les agradó la idea. Medina es el único jugador en este video al que no se le han contado polémicas por fuera del terreno de juego. El odio hacia su persona radica únicamente en el nivel que presentó en algunos de sus primeros encuentros con la camiseta tricolor. En nuestro video ya explicamos su historia en la selección, por lo que puedes ir a verlo al terminar este. Estefan Medina ha sido víctima de muchas burlas y memes a lo largo de su paso por la selección, por lo que es quien abre esta lista, pues a pesar de todo esto, sigue estando en la élite del fútbol mexicano y aún no ha tenido su primera polémica extracancha. Wilder Medina fue un futbolista bastante prolijo en el campo de juego, pasando por muchos equipos del fútbol colombiano, siendo importante en algunos como el Deportes Tolima o Independiente Santa Fe. En ambos equipos marcó muchos goles y consiguió con Independiente Santa Fe la Superliga del 2013 y el torneo finalización del 2014. A pesar de su gran paso por el fútbol de nuestro país, lo que lo hace estar aquí es su más que conocida adicción a las drogas y al alcohol, un problema del que, aunque intentó salir, recayó en varias ocasiones y esto no le dejó explotar aún más en su carrera deportiva. Llegó a ser suspendido por salir positivo en pruebas antidoping mientras aún era profesional y también fue despedido de algunos equipos por esta misma razón. Hoy en día se encuentra retirado y jugando en torneos no profesionales. Andrés Elmanga Escobar también hace presencia en este top, siendo sin duda uno de los jugadores más polémicos que jugó en nuestro país. Conocido por su gusto por la fiesta y por el alcohol, que sin duda fue el mayor cómplice en muchas de sus polémicas. Uno de sus episodios más recordados fue haberse quedado dormido en un entrenamiento del Deportes Tolima. Obviamente se encontraba borracho, ya que la noche anterior había estado de fiesta. Fue muy amigo del popular Pablo Armero en sus fiestas y en una que otra situación. Todo esto es la mezcla perfecta para convertirse en uno de los futbolistas más polémicos de la historia del fútbol profesional colombiano. Sin contar que actualmente, aunque juega en Islandia, tiene una investigación abierta por delito sexual en el país nórdico. Si juntamos alcohol y malas amistades, seguramente el resultado de esto sea Dairo Moreno. El futbolista tolimense ha jugado en los mejores equipos del país, pero también ha sabido hacer presencia en muchas fiestas, y no solo fiestas privadas, sino que se sabe que al delantero le gusta ir a las discotecas y, claro, consumir bebidas alcohólicas. Parece que el alcohol no afecta su rendimiento futbolístico, pero es su actitud en los espacios públicos lo que cansa la paciencia de los hinchas de los equipos en los que ha estado, no salvándose de polémicas internas en los clubes. Por ejemplo, cuando fue despedido de Atlético Nacional hace algunos años, tras verse involucrado en una pelea con Lukumi. También fuera del país ha hecho de las suyas, pues cuando jugaba en Oriente Petrolero de Bolivia se le vio en una discoteca de la ciudad, lo que hizo enfadar a los hinchas del equipo y terminaron retirándole del sitio. Entre muchas otras cosas que hacían a Moreno un personaje polémico, actualmente se encuentra jugando en Atlético Bucaramanga y seguro no tardará mucho antes de que haga de nuevo de las suyas. Un jugador bastante odiado y las razones son claras debe ser Gerardo Bedoya, pues es el jugador más expulsado de toda la historia, con un total de 46 tarjetas rojas a lo largo de su carrera. En este caso, lo polémico es su actitud dentro del terreno de juego, siendo recordado como un jugador rudo, agresivo y que sabía sacar de sus casillas al rival. Todo esto le valió para tener su récord. Si bien ya se encuentra retirado, el respeto o más bien miedo que infundía en los jugadores de los equipos rivales aún prevalece, por lo que le vale para ser uno de los más polémicos de ese listado. Y cerramos esta lista con Teófilo Gutiérrez, que no se ha dicho ya del popular Teo. El nacido en Barranquilla es sin duda uno de los históricos del fútbol colombiano y de la selección Colombia. Con el equipo tricolor participó de tres eliminatorias, anotando en todas estas, y asistió a la Copa del Mundo de Brasil 2014, en donde también tuvo su anotación. Además de jugar también dos Copas Américas y ser el veterano de la selección en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Una carrera bastante decorosa para Teo. Sin embargo, en los clubes parece que el amor de la afición no es mucho para él, principalmente por su actitud fuera de las canchas. Las hinchadas de los equipos rivales han sabido odiarlo. Sus polémicas declaraciones, tanto en Argentina como en Colombia, sin contar su recordado escándalo por sus encuentros con la mujer de un compañero de equipo mientras estuvo en junior. O simplemente el hecho de ser uno de los futbolistas más mediáticos que aún militen en el país, lo hacen a Teo. Ser uno de los más odiados por los seguidores del fútbol profesional colombiano. ¿Quién faltó en esta lista? ¿Quién crees que sea el más polémico u odiado por los fanáticos del fútbol? Queremos saber tu opinión en los comentarios. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Los links están en la descripción. Gracias por quedarte hasta el final y hasta la próxima.